hola espectadores de youtube sean bienvenidos a otro vídeo de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo dibujar el hongo la caria amatistina pero antes un pequeño dato informativo nombre científico la caria amatistina o también llamada el hongo del amoníaco presenta una coloración violeta y morado pálido habita principalmente en áreas húmedas de bosques de coníferas puede alcanzar hasta la altura de hasta 10 centímetros y su sombrero un diámetro de 6 centímetros máxima bueno después de esta pequeña información vamos con el dibujo dentro vídeo y y y y Gracias por ver el video. 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 Any ideas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Activar la campanita y darle un buen like. Compártanme el video. Hasta el video.